...años, una gran señora que nos acompaña fin de semana tras fin de semana, le debemos mucho y así lo vamos a festejar. Este es Chava con eso que dice, sufriendo bien acompañado. Quiero que mis amigos sin que se ofendan, me dejen solo. Porque me da vergüenza, llorar con ellos, mi sufrimiento. Y aunque les agradezco, que se preocupen por mi dolor. Pienso que es preferible, sufrir a solas, vibro el tormento. Si ha de surgir del cielo, del infinito, del más allá. El bien que necesito, que me reanime y me consuele. Quiero que se me borren todas las penas que me dejó. Era quien yo adoraba, y sin embargo, me abandonó. Cartas, retratos viejos, hacen más triste mi soledad. Porque me traen recuerdos, y horas felices, que no tendrían. Cruzan por mi memoria, sus juramentos, sus falsedades, que para mí siempre fueron verdades. Pero que hoy, traiciones son. Y arriba Jalisco. Y un poquito Michoacán, hasta que no se sientan. Y Zamora Michoacán. Y Guanajuato, como no. Cartas, retratos viejos, hacen más triste mi soledad. Porque me traen recuerdos, y horas felices, que no tendrían. Cruzan por mi memoria, sus juramentos, sus falsedades, que para mí siempre fueron verdades. Pero que hoy, traiciones son. Eso fue amigos, la voz de Chava. Muchas gracias compadre. Ok amigos, vamos a pedirle pues a doña Berta, si es tan amable que nos acompañe acá al frente, ya que es su torno. Ella va a ser la festejada de esta noche.